Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Naranja Y bueno, aquí tengo a los cuadros Pokémon que quiero utilizar en mi equipo y vamos a entrar en la gimnasión Y aquí está la líder Sisi Y bueno, hay una prueba No es demasiado difícil, simplemente ya veréis No es nada de otro mundo Aunque sí que es un poco raro como se entra aquí, pero bueno Aquí hay algunos entrenadores Vale, el Verofone nos viene genial en este combate Vamos con hoja mágica Y con esto podemos tumbar a Sil de un solo golpe Vale Esto es como el gimnasio de Marcial O sea, cada vez que derrotéis a mi entrenador Este lugar se va iluminando un poco Brawly Marcial Pero Si no hay ningún líder del gimnasio Solamente podemos combatir contra unos entrenadores Y Encontrarte con Sisi Vale, esta chica tiene un Silio Al nivel 14 Vamos a meterle Magical Leaf Y bueno, tengo que deciros que para el combate del gimnasio Voy un poco bajo de nivel Pero eso no importa mucho Con velos o No creo que haya demasiados problemas Espero no comer mis palabras Porque nunca sé lo que podría pasar Creo que su Blastoise tiene viento y hielo Y eso podría ser un problema mayor Pero si logro paralizar a Blastoise Pues se podría haber envuelto en sus problemas Vale Fijé muy bien empezando aquí con Velofone Porque ahora puedo meter Absorber Con Pikachu Esto no pasaba Porque no tenía ataques de planta Obstillery Pues le metemos Hoja mágica Y a ver lo que pasa De un follow golpe evidentemente Pero Estoy ahora mismo un poco preocupado por el Blastoise de la líder Vale, ahora ya Las cosas se podrían dificultar Va a sacar a Mantaic, ¿verdad? O a Mantaic Vale, Mantaic Digo Mantaic Porque Como ha metido a Chator Pues pensé Anda, ¿habrá metido también a Mantaic? Pues no Esto es un Mantaic Y aquí no hay Pokémon Salvaje y versionada Esto no tiene mayor dificultad realmente Simplemente es que os esperáis aquí Bueno, realmente no ha habido ninguna carrera Ha sido muy rápido Pero bueno No sé si va a poder ganar este combate a la primera Es posible Que necesite más de un intento Y yo creo que lo más prudente va a ser Empezar con Pikachu Quiero que Velosom conserve bien sus PS Bueno, vamos a ver cómo sale esto Sidra a nivel 18 Esto no es un problema Metemos Rayo y Debe ser One Hit Keo A Velosom Sidra le atacaba primero, evidentemente Bueno Quagsire Va, esto tampoco es un problema ¿Qué he hecho? ¡Mierda! Pero Pensaba que le había dado a Velosom Y no Sin querer saqué a Labras No me estaba fijando muy bien Bueno, da igual Una pistola de agua no es nada Así le pasó a Labras con algo de experiencia Y ahora Blastoise Para este es posible que necesite ayuda De Pikachu y de Velosom Voy a paralizarlo Vale, mete surf No tenía viento y hielo Bien, ahora se ha paralizado Un gran golpe Eso sí que va a ser un gran golpe Ay, madre No, 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 no Bien Este Blastoise puede ser un problema La de Dios, tío Que tiene hidrobomba el tío Tiene hidrobomba Si este Labras tuviera Un rayo Sería auténticamente una bestia Contra este Blastoise No sé qué Con viento y hielo Me va a hacer algo Venga, hombre Por favor Ese ataque no hace nada A mi Labras no le hace No me fastidies Que tenía super pociones La tipa esta Eso parece Tiene super pociones Este combate va a ser más duro De lo que Yo me imaginaba Vale Voy a seguir metiendo Body Slam Pero es que me sigue haciendo Icy Wild Y al final Podría hacer que el Labras Fuese Aún más lento Que Blastoise paralizado No se queda paralizado Ni una forma a la B ¿Cuántos vientos Hielo me ha hecho? ¿Cuatro? Bien Al fin Ese estúpido Blastoise Me está dando problemas En serio Yo puedo ¡No! Otra vez no, tío Otra vez no A empezar desde el principio De verdad Estúpido Blastoise Es estúpido Es que es estúpido Ahora hasta me auspidea Es increíble Claro Tanto viento y hielo En serio Puto Blastoise Me ha dado Más problemas Que yo que sé Ala Pero este golpe No lo aguanta tan bien Hoja filada Perdón Hoja mágica Vale Viento y hielo Eso no me va a vencer De un golpe Ni de Blast Ahora ya se quedó sin pociones Ya nada puede salvar Sus Blastoise Ahora sí que cayó Ese estúpido Blastoise Con todos los problemas Que ha dado Pues nada Ya tenemos aquí La medalla Ojo de coral Y nos dan hierro Para aumentar La defensa De un Pokémon Sí La MC Remolino Aquí hace De golpe Roca En serio Ese Blastoise Me ha dado Más problemas Que yo que sé Sí Sí Pero Pikachu Está debilitado Por eso dejé Pokémon En el PC No sé qué Pokémon es La verdad He de tener cuidado Aquí con los Roselia Porque mi equipo Ya tengo dos Pokémon menos Y perder otro Pokémon más Podría ser un desastre En serio Aquí los Icans Tienen Tienen Drenadoras Qué desastre Vamos primero Vamos a dormir A este Baile Bloom Y ahora Vamos a ir a por él ¡Ostras! No Bien Fuerte que está durmiendo En fin He comprado Unos cuantas Pokémon De las que fui a curarme Al centro Pokémon Y a dejar Pokémon Y ahora yo creo que Este Baile Bloom Puedo guiarlo ¡Sí! Toma ya Ya tenemos a Baile Bloom Y a Velocon Lo cierto es que aquí se pueden Conseguir algunos Pokémon interesantes Y aquí tenemos una Pokémon La que hemos gastado Bueno Este juego está bien Una pena que tenga tantos bugs y sea corto Pero está bastante bien como juego Si hacen una versión completa Tengo que jugarla Vamos Creo que la están haciendo Pero es que no sé muy bien Del tema Pero yo de repente Quiero decir una cosa Si saca una versión completa De este juego Yo la juego ¡Joder tío! ¿Por qué te metes aquí? Bien Por fin Es que vaya a un mal lugar Donde lo han puesto Pues nada Ya hemos vuelto aquí De Isla Mikan Ahora ya es momento De curar a nuestro equipo Pues bueno No está nada malo La naturaleza de Baile Bloom Aunque con estos ataques Puedes Pocas cosa puedo hacer Bueno Pues nada Vamos a guardar aquí La partida Bueno amigos Esto ha sido todo el episodio Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!